Zungalo uno na uu Oyealo famo ni la ufa na uu Polo ngalo maafafau Waita lia chunga ole tui nanau Taipa yata alemai Leitai yote leo tuishavadi Lea la tonu lena Waitulia isu moliva Sesunga ya fo imai Nei alafa uale mafai Lo unauna watu watavivai Se anaele tamahiai Sesunga ya fo imai Nei alafa uale mafai Lo unauna watu watavivai Se anaele tamahiai Tu je baile amatanga Fe pasangai ya isu hao mata Apea chunga tala Na taipa yata mafai Na taipa yata mafai Na taipa yata mafai Opea lo uwa lofa Uwa faima solo wailo wa biyonga Uwa hefati lengata Uwa hefati lengata Talofa ebula bula ho una mata Sesunga ya fo imai Nei alafa uale mafai Lo unauna watu watavivai Se anaele tamahiai Se anaele tamahiai Sesunga ya fo imai Nei alafa uale mafai Lo unauna watu watavivai Se anaele tamahiai Ay uwa hefati lengata Ai uwa hefa ai wai Le mailea uwa esorangi Le hai semeute mafai Le itiwai uale choe mawamai Sabia oenalu, waumatu suma uso umanatu Tali ilangise tali, ote tali apele masiasi Se alepa apomai, patumau la utali Se alepa apomai, patumau la utali Tali ilangise tali, ote tali apele masiasi Se alepa apomai, patumau la utali Se alepa apomai Se alepa apomai, patumau la utali 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 Se alepa apomai, patumau la utali